Desde que se ha marchado sin decir adiós Sin ningún motivo, sin explicación se fue Y sé que estás sufriendo por alguna traición En tus ojos puedo ver este fuerte dolor No sé Solo te queda recuperarte Sin ver atrás sigue adelante Que el sol volverá a brillar Por ti volverá a brillar Lo que pasó, pasó Y el tiempo se lo lleva Ya no hay nada que hacer Solo decir adiós, adiós Lo que pasó, pasó y en ceniza quedó Desapareció, todo se destruye o se fue La vida se ha tratado tan cruel y lo sé Levántate que viene un nuevo amanecer por ti Y sé que estás sufriendo por alguna traición En tus ojos puedo ver este fuerte dolor Lo sé Solo te queda recuperarte Sin verás, sin ver atrás sigue adelante Que el sol volverá a brillar Por ti volverá a brillar Lo que pasó, pasó y el tiempo se lo lleva Ya no hay nada que hacer Solo decir adiós, adiós Lo que pasó, adiós Lo que pasó, pasó y en ceniza quedó Desapareció, todo se destruye o se fue Y para de llorar No quiero verte más sufriendo Tus lágrimas me duelen En el dolor que estás sintiendo Lo que pasó, pasó y el tiempo se lo lleva Ya no hay nada que hacer Solo decir adiós, adiós Lo que pasó, pasó y en ceniza quedó Desapareció, todo se destruye o se fue Se destruye o se fue Se destruye o se fue Lo que pasó, pasó y en el tiempo se lo lleva Ya no hay nada que hacer Solo decir adiós, adiós Lo que pasó, pasó y en el tiempo se lo llevó Subtitulado por Jnkoil Erescenos